María Fernanda Cabal pidió líderes valientes como los condenados a Arias Cabrales y Plaza Vega tras marchas. En un llamado a la defensa de la democracia, la senadora del Centro Democrático recordó la labor de los dos exmilitares en la retoma del Palacio de Justicia en 1985. En medio de un clima de tensiones políticas y sociales, las marchas convocadas por PECODE en apoyo al presidente de la República, Gustavo Petro, se tornaron violentas en la capital, Bogotá. Los manifestantes, en un acto sin precedentes, decidieron plantarse en el Palacio de Justicia. Estas acciones desencadenaron una ola de críticas por parte de diversos sectores políticos y sociales del país, que instaron a las autoridades a intervenir para evitar que la situación se desbordara. Entre las voces que se alzaron para denunciar la violencia y exigir el restablecimiento del orden, se encontró la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. La senadora Cabal, reconocida por su firme postura en temas de justicia y seguridad, se pronunció enérgicamente a través de sus redes sociales, condenando los actos de violencia que tuvieron lugar en el Palacio de Justicia. En su mensaje, resaltó la importancia de defender la institucionalidad y recordó un episodio histórico que aún pesa en la memoria nacional, la toma del Palacio de Justicia en 1985, en la que perdieron la vida más de 100 personas. Este país necesita líderes valientes como el general Arias Cabrales y el coronel Blazas, que defiendan la democracia y la justicia frente a la violencia, publicó la senadora Cabal en X. Sus palabras evocaron a dos figuras emblemáticas de aquel fatídico episodio. La figura del coronel retirado del ejército Luis Alfonso Blazas volvió a ser tema de conversación en el ámbito nacional, recordando su papel destacado en un momento crucial de la historia colombiana. Blazas se reconoció por su liderazgo en la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, una operación militar que buscaba liberar el edificio que había sido tomado por un comando del extinto grupo guerrillero del M-19. Blazas fue implicado en casos de desaparición forzada durante esa fecha. Sin embargo, la sentencia inicial dictada en su contra fue modificada por la sala, ya que solo se pudo comprobar su responsabilidad en la desaparición de Irma Franco, miembro del grupo guerrillero M-19 y de Carlos Augusto Rodríguez Vera que se desempeñaba como administrador de la cafetería de Palacio. En cuanto a los otros nueve individuos que también se encontraban desaparecidos y por los cuales Blazas era procesado, el tribunal determinó la nulidad parcial del proceso desde el cierre de la investigación. Esta medida se tomó por el fin de recopilar más pruebas y determinar si estas personas realmente están desaparecidas o si sus cuerpos se encuentran entre los evacuados del Palacio de Justicia. Por otro lado, el general retirado a Arias Cabrales, que también estuvo involucrado en aquel episodio histórico, en la actualidad enfrenta una situación judicial similar. En 2011 fue condenado por el juzgado 51 penal del circuito de Bogotá a 35 años de prisión por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de 11 personas relacionadas con la retoma. Tanto el Tribunal Superior de Bogotá en 2014 como la Corte Suprema de Justicia en 2019 ratificaron la condena contra Arias Cabrales, cuya participación como líder de la 13ª Brigada del Ejército Nacional de Colombia durante el operativo militar en 1985 lo colocó en el centro de la polémica. Sin embargo, el panorama legal de Arias Cabrales dio un giro en 2023 cuando la jurisdicción especial para la paz JEP excluyó al general retirado por no cumplir con sus obligaciones derivadas del proceso de justicia transicional. La justicia extraordinaria encontró que el desmilitar había defraudado los deberes vinculados a su sometimiento a la jurisdicción y no había satisfecho el derecho a la verdad de las víctimas. En medio de un escenario tenso y lleno de controversia, las declaraciones de María Fernanda Cabral agregaron una dimensión polémica a la situación. Mientras que algunos interpretaron su postura, otros la criticaron por mostrar apoyo a militares condenados. Falsos positivos y genocidio es lo que estás pidiendo. Estamos contigo, doctora Cabral. El problema es que dudo alguien quiera defender la democracia para estar preso en unos años. A este país le falta legalizar porte de armas en auto para gente decente, fueron algunos de los comentarios que recibió la senadora en su publicación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.